Estrategias de grupo en LinkedIn y problemas en WordPress. Esto y más es lo que vimos o lo que tuvimos que pasar esta semana, así que acompáñenos. Podcast en negocios en digital 890. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 18 de febrero del 2022. Ya saben que los viernes hablamos el videoblog de Katia, Katia contando cómo se o las experiencias de dirigir una agencia de negocios y todo lo que esto implica. Y antes de empezar, comentarles que si quieres que tu forecast llegue a la meta este año, pues una de las formas es capturar nuevos clientes. Otra es también aumentar el ticket promedio de tus clientes, que esta es otra. Pero el aumentar nuevos potenciales clientes y tener estos nuevos clientes ayuda a que tú puedas cumplir ese forecast. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues a través de implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn. Así que nosotros nos especializamos en darles estas mentorías para empresas a través de Leads for Sales. Darle un vistazo en katiaman.com. Slash mentorías. Lo pueden revisar para que dejen su candidatura. Y recuerden que estamos para que se puedan inscribir en la segunda edición que va a arrancar el 15 de marzo. No se lo pueden perder. Bueno, ahora sí vamos a entrar con el videoblog. Bueno, esta semana, y les voy a confesar, claro, no todas las semanas ni todos los días su servidor está con toda la energía y todas las vibras que mucha gente me dice, Katia, ¿qué energía que tienes? Sí, de hecho es así. Pero pues como seres humanos también hay momentos, no sé si les pasa, que tienen como una nube negra encima. Es como que ven todo medio oscuro y a veces dicen, ¿qué pasa? Bueno, pero lo importante es reconectar contigo mismo y ver que las cosas sí hay luego de las tempestades o luego de que se me viene una parte de la película de la era de hielo donde está ahí el seed. Y claro, luego de toda la tempestad, al final ve la luz del sol, ¿no? Y de eso se trata. Adicional, bueno, que me puse la tercera vacuna, la tercera dosis de la vacuna y guau, que me golpeó durísimo porque adicional me vacuné contra la influenza y bueno, estaba que no daba más a los tipos que me sentía así tan débil con mi cuerpo y bueno, aparte de comentarles esto, ¿no? Pero bueno, a ver, hoy también revisamos y tuvimos la tercera semana del East for Six de la primera edición con nuestros profesionales que nos están acompañando y claro, veíamos el perfil profesional como una poderosa arma de venta, el perfil profesional como algo de alto impacto, que tú tienes que conseguir eso, ¿no? Un perfil profesional y vimos la parte superior, pues bueno, la foto de portada, la foto profesional, el titular, el nombre, la cerca de, la información de contacto, todas estas informaciones muy valiosas que es un, como yo les mencionaba a mis pupilos, a las personas, a los profesionales que están con nosotros, que es como un escaparate, ¿no? Que tú tienes para darte a conocer y hay mucha gente que lo desperdicia terriblemente. Así que eso es lo que vimos. Adicional, comentarles que ya está al aire nuestra nueva página Sobre mí, de su servidora, con obviamente la estrategia de storytelling que les habíamos mencionado y esto luego de, pues, rompernos la cabeza y junto con Diego, mi hijo, que desde aquí le mando un fuerte abrazo y bueno, es que él es el que me ayuda con toda la parte técnica de la web, que teníamos un dolor de cabeza con Gutentor, que es uno de los plugins que utilizamos para la maquetación, que estaba loco, o sea, no funcionaba. Así que haciendo ahí un par de maromas, este, bueno, logramos conseguir, tuvimos que reinstalar, desinstalar algunos plugins, pulir, depurar algunas cosas y bueno, después de tantas cosas funcionó. Así que menos mal, está al aire nuevamente. Porque si de pronto entraron en esta semana hasta nuestra página principal, la página del com, estaban algunas cosas que no estaban bien y es porque este plugin no estaba funcionando. Bueno, eso por un lado. Por otro, nosotros siempre cada semana seguimos con el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn y la automatización de las campañas. Esto es parte de nuestro proceso. Creamos también, bueno, el sistema de email también ya está al aire porque el sistema de email tenía que ver muchísimo con el sobre mí y la estrategia de grupo también, que es lo que también les quería compartir, que estuvimos trabajando esta semana viendo cuál va a ser la estrategia, qué contenido vamos a lanzar en este grupo que estamos arrancando y qué contenido queremos proyectar, bueno, poniendo un poco las reglas del grupo y para quién esté enfocado. Entonces, esto les voy a dejar en las notas del programa para que si tú eres un CEO, si tú eres un gerente de comercial, si eres un gerente de ventas o de marketing y quieres conseguir o captar oportunidades de negocio en LinkedIn, pues este grupo te va a venir muy bien porque va a haber información muy, muy valiosa. Ahí les dejo las notas del programa, el enlace a nuestro nuevo grupo de LinkedIn que estamos arrancando con esa estrategia. Y por otro lado, las entrevistas del video podcast, pues entrevistamos a Miguel Ávila, que es un emprendedor mexicano franquiciante, con él hablamos sobre el proyecto que enseña a los niños a emprender. Y por otro lado, con Ana María Valareso, productora y actriz de cine, teatro y televisión. Y pues ella nos va a hablar sobre el coach cómico para empresas y sus beneficios. Así que, pues bueno, esta ha sido la loca semana de Katia, su servidora, junto con su equipo. Desde aquí, un fuerte abrazo a mi equipo maravilloso, a Alexito, que les llamo Alexito, Diego, a Rommel, mi esposo, María José y Tania, que sin ellos no pudiéramos avanzar en este maravilloso proyecto que es Kateman.com, su agencia de negocios. Así que ya saben, es viernes a descansar, a compartir con la familia y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, no, el lunes, con otro episodio más dentro de nuestro segmento negocios, oportunidades de negocios B2B. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, chao, chao.